¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Queremos empezar el programa con la buena noticia, por lo menos una buena dentro de tantas malas, de la suspensión del llamado partido amistoso, que en realidad habría que titularlo tranza comercial de la AFA, del gobierno de Macri y del Estado terrorista de Israel. Se suspendió y se suspendió porque la presión muy importante de los compañeros y compañeras de todo el mundo, pero los de Argentina en especial, de la solidaridad con Palestina, la gente de la campaña del BDS, el boicot, desinversión y sanciones, que está haciendo y ganando batalla tras batalla contra el Estado de Israel, boicoteando actividades culturales o boicoteando programas económicos, logró esta posibilidad. No era poco si jugaban, no era poco porque iban a jugar realmente en un territorio ocupado, con un equipo que responde a un Estado terrorista que ha cometido y está cometiendo uno de los grandes holocaustos del siglo pasado y del siglo actual. Así que, para todos los que fuimos y somos parte de la solidaridad con Palestina, esta es una gran victoria, lo queríamos reflejar. Y ahora vamos a hablar de otro tema que nos parece importantísimo y también nos estamos aproximando seguramente a otra victoria, y es el tema de la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito. Y tenemos con nosotros y nosotras a una compañera, Janina Walchrom, que es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Janina, bienvenida a Resumen Latinoamericano. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, estás con el pañuelo verde y realmente tenemos que decir que esta semana tuvimos una marcha de ni una o menos con muchos pañuelos verdes, muchos, una oleada de pañuelos verdes. ¿Qué significó esa irrupción del pañuelo verde en una marcha que tradicionalmente pide contra el patriarcado, contra el femicidio, contra toda la brutalidad que el patriarcado y el capitalismo generan contra las mujeres? El ni una menos es un grito federal que está hace cuatro años instalado en Argentina y en muchos países de Latinoamérica y hasta en algunas ciudades del resto del mundo, vinculado a ni una menos contra todas las formas de violencia. Nosotras entendemos que no hay posibilidad de pensar ni una menos con aborto clandestino. Y en el contexto particular de Argentina, de cómo se está dando el debate en el Congreso y la futura o cercano de la posibilidad de discutirlo en la Cámara de Diputados es desde donde se tiñó de verde este ni una menos y entre uno de los reclamos o de los más importantes en los reclamos estaba el vivas, libres y desendeudadas nos queremos, pero también la posibilidad de pensar que no hay ni una menos con aborto legal, con el aborto clandestino. Que entonces ahí se impregnó la lucha por el aborto legal seguro y gratuito y se tiñó de verde y no había columna en ningún lugar del país que no tuviera panuelos verdes que es lo que nos identifica en esta lucha. Además hay algo que fue muy notorio verlo que es la cantidad, y esto se va repitiendo, la cantidad de chicas jóvenes, pero ya no hablamos de chicas de 18, sino de las estudiantes secundarias que van con sus colegios, que van incluso con sus compañeros, varones, que esto también es interesante, como los varones nos hemos ido sumando cada vez más a acompañar esta lucha, ¿verdad? Lo que pasa con las pibas es totalmente increíble, conmovedor. Están organizadas y desorganizadas. Hay escuelas donde llaman, por ejemplo, de cara al 13 de junio, que es el día que tiene posibilidad de batirse en diputados, llaman a tomar las escuelas o faltazos colectivos. Están organizándose, van en grupo de amigas, levantan la clase, se pegan faltazos, se la llama la revolución de las hijas, creo que lo utilizó ese término Luciana Péquer, y nosotras las vemos en videos, nos invitan como campaña, todas las semanas cubrimos alrededor de 10 escuelas secundarias, charlas donde exigen la ESI desde el año pasado, el cumplimiento de la ESI, entienden que el aborto tiene que ver, sobre todo con ellas, porque son ellas las que tienen hoy la imposibilidad de poder abortar. Una persona, una mujer que trabaja, tiene algún recurso o alguna red donde pudiera conseguir los medios para abortar hoy clandestinamente, pero las pibas están mucho más expuestas, entonces son quienes se acompañan entre ellas y necesitan esta ley. Es la ley para ellas y para las mujeres que hoy no cuentan con recursos. Hay otra cosa que hay que destacar, no se trata solamente de las mujeres, sino también se trata de los trans, se trata de todas las diversidades sexuales, lesbianas, gays... Cuerpos gestantes, nosotros hablamos que esta ley es para todos los cuerpos y las cuerpas gestantes, ¿no? En función de que hace dos años cuando modificamos este proyecto de ley que venimos presentando siete veces, hablamos de cuerpos gestantes en función de la ley de identidad de género, porque no solo las mujeres, reconocidas como mujeres hoy, somos las que hoy abortamos, sino que las trans varones también están abortando, interrumpen sus embarazos, si así lo desean. Ahí me llamó la atención un grupo de mujeres que llevaban carteles que decían yo tengo una hija trans y no quiero que la agredan. Esto responde también a comportamientos que se dan en los colegios, con los bullying que sufren generalmente, quienes se plantean diversidades sexuales que la Santa Iglesia Católica no admite y que la sociedad vinculada a esa Santa Iglesia tampoco admite y patea hacia la cuneta. Sí, así como hay muchas escuelas que no garantizan la ESI, la educación sexual integral, hay muchas escuelas que no respetan la ley de identidad de género y ahí no reconocen cómo se autopercibe cada joven porque no necesitan modificar su DNI. De acuerdo a cómo se autoperciben, son sus compañeros, compañeres, compañeras que tienen que respetar y la institución, sobre todo, reconocer y de acuerdo a su autopercepción decir si es María, soy María y en el listado que tiene que estar como María y el respeto tiene que estar en todos los aspectos y ambientes de esa institución. Yanina, ¿qué crees que va a pasar el 13 de junio? ¿Cómo viene la discusión? Vos que has seguido atentamente esto, ha habido discursos realmente increíbles de una potencia, incluso de chicas muy jóvenes también, defendiendo la necesidad de esta ley. ¿Cómo lo ves? Desde el 10 de abril pasaron alrededor de 400 expositores a favor y en contra de este proyecto. Nosotros en contra decimos que son personas que están hablando en contra de nuestros derechos. Es falso hablar de que hablan de dos vidas. Nuestro proyecto es por la vida. Nosotros no queremos que se muera ninguna mujer más ni cuerpo gestante por un aborto clandestino. Nuestro proyecto no obliga a abortar. Nuestro proyecto garantiza un derecho. Nosotras vemos que la sociedad y la calle están exigiendo este derecho. Más del 80% en encuestas por todos lados sale que está a favor de este derecho. Hubo alrededor de 50 cartas abiertas en todo el país de colectivos de científicos, de facultades, de actrices, de arquitectos, de psicólogas, de trabajadores sociales, de cualquier... Más de 70.000 firmas se presentaron en el Congreso. Un montón de exposiciones de gente de mucho renombre y peso a favor de que nuestro proyecto salga. Los números, si bien están ajustados, porque hay muchos diputados y diputadas que se muestran como los, las indecisos, sabemos que va a poder aprobarse en diputados. Después viene una nueva batalla que es la de senadores y senadoras. Muchos bloques partidarios nos han manifestado que van a tratar de votar a favor. La realidad es que hay muchas provincias que están recibiendo senadores, incluso diputados, amenazas. Nosotros ante eso tratamos de denunciar, de hecho ayer sacamos un comunicado porque hubo diferentes lugares, por ejemplo en Flaxo y en La Fuba, hicieron pintadas en contra del aborto. Pero nosotros estamos atentos a esas reacciones. No queremos, nosotros ayer sacamos un hashtag que es aborto legal sin retrocesos. Y estamos atentas también a que esta semana está en las comisiones discutiendo los diputados los dictámenes con los que se va a ir a diputados. Las comisiones del Congreso están haciendo dictámenes y eso después se discute en sesión en diputados y es donde se termina aprobando. Estamos muy atentas a que no salga el proyecto con restricciones. No queremos un proyecto como el de Uruguay. No queremos consejerías, no queremos objeción de conciencia y no queremos que las... O sea, nosotros queremos que las pibas de 13 a 16 años puedan decidir, de acuerdo a lo que dice el Código Civil, que es con su autonomía relativa poder decidir en las cuestiones trascendentales para sus vidas. ¿En el interior se está dando, en las provincias se está dando esto mismo o ahí está más menguada? Hubo en Panuelazos la semana del 28 de mayo y esta semana del Ni Una Menos que estremecen la cantidad de gente que hubo en Mendoza, en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, en Mar del Plata, hasta en Chaco, en Tierra del Fuego, en casi todos los lugares del país hubo expresiones de mujeres, varones, jóvenes a favor de este proyecto. Vamos a seguir hablando con Janina Warhorn de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ahora nos vamos a un intervalo y después seguimos hablando de esto.